Hola, somos Samba y Duría y hemos venido hoy a colaborar aquí con la Concejalía de Bienestar Social y de Mayores en las jornadas de puertas abiertas de aquí de los centros de mayores y nada, pues aportar nuestro granito de arena con lo que sabemos hacer, que es música. ¿Y cuándo volveremos a ver a Samba y Duría? Pues de momento este es nuestro último bolo y esperamos que en los próximos meses tengamos más actuaciones. ¿Y qué es para vosotros tocar en San Fernando de Henares? Pues para nosotros es un auténtico placer tocar para nuestros vecinos en nuestro municipio y, no sé, un gustazo. Y para los vecinos un orgullo tener una batucada en un municipio como San Fernando de Henares. ¿Queréis decir algo en estas fiestas a los vecinos? Pues nada, que a pasarlo bien, a disfrutarla y que viva San Fernando.